El rector de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, Eduardo Martínez Elmes, señaló que de los 51 puntos del pliego petitorio del Estehuapjo, se han aprobado alrededor de 18, entre los que destaca la asignación de cargas laborales. Respecto a la anulación de 300 plazas que el Estehuapjo pide que sean dadas de baja, puntualizó que eso se determinará después de un análisis entre las autoridades de la universidad y el propio sindicato. Principalmente en el tema de aclaración de las violaciones de personal ajeno y algunos otros temas más que corresponde a los asuntos de asignación de cargas de trabajo. Es un tema que corresponde analizar puntualmente, ellos expresan que hay un asunto de invasión a sus funciones, nosotros hemos establecido y lo estamos demostrando, esta circunstancia requiere del análisis de una comisión que expresamente hemos formado sindicato y universidad para analizarlo y darle respuesta. Respecto al tema salarial, dijo que ya se solicitó ante la Federación un nuevo tabulador y un programa emergente de recuperación de salarios a fin de regularizar los mismos con todos los trabajadores de la máxima casa de estudios de la entidad. Sin embargo, eso depende directamente de la Subsecretaría de Educación Superior de la Federación. Los términos porcentuales de incremento nosotros los recibimos de la Federación y es la misma que se aplica a todos los sindicatos, no hay distinción en cada uno de ellos, ni académicos ni administrativos. Ya la hemos presentado a la Subsecretaría de Educación Superior y obviamente que este es un proceso que implica no solamente la reforma en incremento de sabularios, sino también del tabulador y de un programa emergente de recuperación salarial. Finalmente se espera que para este año se incremente en un 10% el recurso asignado a la universidad, lo que representa unos 75 millones de pesos. Con imágenes de Alan Ramírez, informó para MDM Televisión, Celestino Chacón.